¡Hola amigos! Mi nombre es James Achá y hoy en Esencia Cultural les estaré contando de un reconocido poeta, político y diplomático boliviano, considerado una de las figuras centrales de la literatura boliviana del siglo XX. Hoy les estaré hablando de Franz Tamayo, así que comencemos. Tamayo nació el 28 de febrero de 1879 en La Paz. Fue el primogénito de Felicidad Solares, mujer de sangre indígena e Isaac Tamayo Saint-Ginés, político paseño que fue diputado, diplomático y ministro de Estado. Nacido en una familia acomodada, Franz Tamayo vivió varias temporadas de su niñez y juventud en Francia y el Reino Unido. Recibió educación en Humanidades, Alemán, Latín, Francés, entre otras. Se tituló como abogado en la Universidad Mayor de San Andrés. En 1911, junto a Tomás Manuel Helio y otros jóvenes intelectuales, Tamayo fundó el Partido Radical y lo dirigió hasta que este se fusionó con los conservadores en la década de 1920. En 1914 fue elegido diputado por La Paz y en 1917 fue candidato a la presidencia de la República. En 1935, durante la Guerra del Chaco, fue elegido presidente de la República. Sin embargo, no llegó a tomar posesión a causa del golpe militar dirigido por José Luis Tejada Sorsan. Además de su trayectoria política, Franz Tamayo dedicó su vida a la poesía y el ámbito periodístico. Dirigió el periódico El Hombre Libre y fue fundador de El Fígaro. Respecto a su obra poética, se le considera el máximo representante del modernismo en nuestro país. Con su vocabulario de finos matices, llena de símbolos y hermética como la personalidad del indio del altiplano. De su poesía destacan las odas de 1898, los proverbios sobre el arte, la vida y la ciencia de 1905, nuevos proverbios de 1922, los nuevos rubayad de 1927, Escheros, 1932 y Epigramas Griegos de 1945. Además, escribió tragedias líricas y ensayos socioculturales. Algunas de sus obras son La Prometeida, Escopas, la creación de la pedagogía nacional, Crítica del duelo y Horacio y el arte lírico. Pero, a pesar de ser una figura intelectual destacada de la literatura y la cultura boliviana de la primera mitad del siglo XX, mucha de su obra literaria es desconocida, en parte por la falta de divulgación y reedición de sus escritos. Franz Tamayo falleció a los 77 años el 29 de julio de 1956 en La Paz. Y además del legado literario y cultural que le dejó al país, existen eventos e instituciones que llevan su nombre. En 1965 se instituyó un concurso literario en su honor, que al principio se otorgaba en diversos géneros, pero después quedó limitado al cuento. Una provincia de Bolivia lleva en su nombre y también varias instituciones educacionales, como la Universidad Franz Tamayo, que es la Uni France en la ciudad de La Paz, o algunos colegios atentistas. Y bueno, de esta forma concluimos la nota sobre la vida y trayectoria de Franz Tamayo. Mi nombre es James Sacha y me despido recordándoles que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales para más contenido cultural. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Hasta luego. Gracias por ver el video.